Hola amigos, bienvenido a un nuevo vídeo. Estamos próximos al lanzamiento del último procesador de Intel, que es la edición especial, el 9900KS. Así que vamos a revisarlo, intro y comenzamos. Así es amigos, acá estamos, vamos a revisar el procesador 9900KS y vamos a ver de qué estamos hablando, digamos, qué es lo que esperar de este nuevo procesador de Intel. Puedo decir que el 9900KS es un procesador de la novena generación que ya existe, digamos, mantiene el mismo proceso de fabricación, los 14 nanómetros plus plus plus, por parte de Intel, pero esta es una edición especial del chip del 9900K. No hay que confundir con el 9900KF, que eran chips que venían con el vídeo integrado. En este caso es un chip normal de 9900K, pero viene con un binding especial, que es el binding de la producción normal de chip de 9900KF, se fue escogiendo con pinzas los mejores chips y se fueron guardando. Y hoy en día eso permite a Intel lanzar el 9900KS, la creme de la creme de la producción del 9900KF. ¿Qué ventajas tiene esto? O sea, es el mismo procesador, solo que viene con un proceso de binding muy pulido. ¿Qué le permite a este procesador? La frecuencia base del 9900KF era 3.6 GHz, en el 9900KS es de 4 GHz, es decir, ganamos 400 MHz de velocidad, gracias al binding. Bueno, lógicamente, sube la frecuencia base, sube el TDP, de 95W a 127W. Pero como estamos en presencia de un procesador con buena lotería del silicio, no se calienta mucho más, porque trabaja de una mejor manera. Entonces, no es un gran generador de temperatura. O sea, a la misma velocidad que el 9900KF, se calienta menos. Bueno, el 9900KF tiene un turbo que funciona los dos primeros núcleos a 5 GHz, los siguientes dos a 4.8 GHz, y los otros 4 a 4.7 GHz. En este caso tiene el turbo que los ocho procesadores funcionan a 5 GHz. Entonces, a pesar de que los dos primeros núcleos la velocidad se mantiene, es 5 GHz. En todos los demás tenemos 5 GHz, lo que es más que el 9900KF. Y eso sobre todo nos va a permitir generar mejor procesos multitarea. Quizás los procesos que usaban un solo núcleo o dos núcleos, el rendimiento sea muy similar. Pero en los procesos que tengamos que usar todos los núcleos, el rendimiento va a ser mayor. ¿Cuánto mayor? Es un poco mayor, no esperes ninguna locura, porque estamos hablando del mismo procesador que funciona en algunos núcleos 300 MHz más rápido, más o menos. Por ejemplo, Tom Hardware ya hizo Benchmark y lo estuvo probando. Y ellos encontraron, por ejemplo, que en Age of Singularity, siempre comparando un 9900KF Stock y un 9900KF Stock, es un 0,42% más rápido. Es decir, que aquí probablemente no esté funcionando los núcleos del núcleo 3 al 8 en gran escala, digamos. Está centrándose en los primeros dos núcleos, por eso la diferencia es mínima. Pero hay un 0,42% mejor. En Far Cry 5 es un 4,22% mejor. Ahí tenemos un mayor aprovechamiento de los núcleos que están más cerca del 8 y no tan cerca del 1. En Final Fantasy 15 1,67% mejor. En GTA 5, 2,94% mejor. En Project Card 2, un 7% mejor. Ahí hay una mejora. En World of Tanks 4,3% mejor. En World of Tanks 4,3% mejor. En Búsqueda Web 7,92% mejor. En encodeo de audio por LAME 1% mejor. En Cinebench R20. En Cinebench R20, que es rendering usando todos los núcleos, es un 4,74% mejor. O sea, más o menos tenemos un procesador que es un 3% mejor promedio en una multitud de benchmark. Más o menos. 3, 3,5% superior al 9,900K. ¿Qué más podemos decir? En su precio, cuesta 70 dólares más que el 9,900K original. Es decir, es un 14% más caro. Si estás comprando un procesador que es un 14% más caro, 559,99 dólares, frente a un 9,900K que cuesta 489,99 dólares. Estás comprando un procesador que es un 14% más caro y estás obteniendo un 3,5 o 4% más, como mucho. Ahora sí, lo que hay que decir es que este es un procesador que tiene una facilidad de overclock bastante importante. Bastante importante. Solamente con refrigerado por aire lo han podido llevar, con un voltaje relativamente bajo, 1,36 voltios, lo han podido llevar a 5,2 GHz en todos sus núcleos. Lo que lo convierte en el mejor procesador para gaming en ese caso, digamos. Si tú lo puedes sacarle el jugo al máximo, por ejemplo, con una líquida custom, con una I.O., por ejemplo, una líquida de 360 milímetros, de 280 milímetros, o de 240 milímetros, de gran capacidad de refrigeración, seguramente lo vas a poder llevar a 5,2 sin ningún problema, y probablemente a 5,3. Subiendo un poquito más los voltajes, pero ya estamos en el límite del voltaje, ¿cierto? 1,36, 1,4. No es recomendable superar esos voltajes. Entonces puedes tener un procesador que te funcione plano a 5,3 GHz en todos sus núcleos, lo que lógicamente te va a dar, va a ser un procesador más potente, y estamos hablando de un 10% más potente que un 9900K en stock. Pero, cierto, el 9900K en stock también los puede volver a coclear a 5 GHz sin problema. Pero siempre vas a estar 3, 4% por sobre lo que es el 9900K. Y con eso vas a ser el número 1 en gaming. Ahora, bueno, comparado con, por ejemplo, con lo que es Ryzen, el 3900X, por supuesto que derrota a este CPU en todo lo que es multitarea, por supuesto tiene más núcleos, son 12 contra 8, y en juego este es más rápido que el 3900. Y más o menos el rango de precio por los 500 dólares es similar. Bueno, amigos, lo dejo con el Core i9 en 9900KS, que va a estar estrenado a fines de octubre, y nos vemos próximamente con un nuevo procesador quizás, o de alguna tarjeta de video. Adiós. 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 Adiós.